pues hay un lugar en el corte hasta hay un con hay guaj y estos en en el cuesta hay hay guaj no hay guaj y hay un chazo en el corte porque aquí hay un banan hasta el día el día uno entonces hay un en el 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 an en el en el No, 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 no. Hay varias partes que se han disfrutado con el sol anil, hasta ir un rato a ti, hasta ir junto al lugar a ti, 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 a ti. A bodega, a tru eyes work, quelasti, a ti, 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 coha, lati, a ti. pessoalmente te dice que first of the pensée enniac y ham pierreona, a visitar un lugar con chingos hasta casi son él con hora más corte cállate moto marco a visitar un lugar de los gondocos, asistentes al otro día y en la semana pasada, a la semana pasada, a la semana pasada de los gondocos, a la semana pasada, a la semana pasada, a la semana pasada, la gente se toque en los exposedadores, y desde la vida Argentina, se acercan a los pobres de delfibes, y se acercan a una vez por el medio académico, y oye, a las personas en la vida de los padres, donde hacen un tipo de façon de educación, después de la vida, Todos los ciudadanos han hecho una fiesta, pero no hay niña niña, No hay compañeros, pero no hay niña niña. Nosotros han disfrutado de todos los ciudadanos. Hay que hacer una casa para todos. Todos los ciudadanos han hecho una casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí estamos mis amigos nuevamente buscando lo que lo que cae pues ahí están los compañeros ya grabaron algo de 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 cangrejo me imagino vamos a tratar de encontrar está un camarrón saber lástima pero la cámara que andamos por el momento no no tiene buenos estén buena captura está el otro el otro sentado en la orilla saludos estamos aquí grabando vamos a tratar de grabar más en esta noche bueno muchas veces ahorita voy de regreso a la casa después de un rato de caminar entre estos lugares después de un rato de caminar hacia lo que es el río san ramón y desde un rato de baño ahorita voy para la casa después continuamos con nuestro día de trabajo pues ahí estamos espero que ustedes les va a gustar este vídeo y comenten suscríbeses si son nuevos comparten nuestro vídeo y saluditos a todos espero que se encuentre bien y hasta la próxima adiós